Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nathalie Valdigueso, soy ingeniera forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina y tuve la oportunidad de estudiar un máster en sostenibilidad ambiental, económica y social en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde pude especializarme en movilidad urbana y es por eso que hoy estamos aquí en las charlas sobre ciencia y sociedad de STEM Uni y hablaremos un poco sobre este tema. La pregunta que trataremos de contestar es si podremos frenar al COVID-19 pedaleando en bicicleta y queremos hacerlo desde un análisis desde la movilidad urbana. ¿En qué consistirá esta charla? Vamos a ver seis temas. Primero explicaremos un poco qué es movilidad para luego hablar sobre la movilidad y el acceso a la ciudad y después pasar a el término movilidad en tiempos de pandemia para analizar si es que la bicicleta es la solución más agrada y exploraremos un poco qué está pasando a nivel mundial, qué iniciativas hay para aterrizar en el caso peruano y por último volveremos a terminar con una pregunta. ¿Estamos todos incluidos cuando pensamos en la bicicleta para frenar el COVID? Empecemos. ¿Qué es la movilidad? La movilidad urbana es la suma de desplazamientos que hacemos las personas en la ciudad, en la urbe y considerando las personas que tenemos la capacidad de desplazarnos de manera autónoma por la ciudad. Y veremos ahora qué no es movilidad urbana. Cuando hablamos de movilidad urbana no estamos hablando de transporte de mercancías porque no es autónomo. Un contenedor que llega al puerto del Callao no se puede mover solo hasta una tienda de almacén. Por tanto, no es movilidad urbana. Tampoco es movilidad urbana los desplazamientos no cotidianos como los viajes que antes se realizaban por trabajo o las vacaciones, ni los movimientos migratorios de personas ni los viajes a ellos. Entonces, ¿qué es transporte? Porque quizás muchos de nosotros hemos escuchado más el término transporte que el término movilidad y por algo tenemos un ministerio de transporte que ya quisiéramos los que nos dedicamos a la movilidad que se cambiara el término. Entonces, ¿qué es transporte? El transporte es un elemento que define un desplazamiento. El transporte es el instrumento que nos permite desplazarnos a mayor velocidad. Y el transporte más sencillo suelen ser un par de zapatillas. Pero los más sofisticados se dividen, como vemos en el gráfico, en cuatro tipos. El transporte privado, que es el auto. El transporte público, que es el tren, el metropolitano, la combi, el bus. Y quizás el transporte activo no hemos escuchado mucho de él, pero sí lo hemos usado. Que es el ir andando y el ir en bicicleta. Activos, porque además de permitirnos desplazarnos, hacemos una actividad que beneficia a nuestra salud y que la repercute de manera positiva. Y por último, están los BPM, que son los vehículos de movilidad personal. Los que podríamos decir los tan famosos scooters que antes de la pandemia vimos proliferar por nuestra ciudad. Y hemos estado hablando de desplazamientos desde que empezó la definición de la movilidad. ¿Y qué es un desplazamiento? Los desplazamientos son igual a los motivos. A los motivos que nos permitían salir de casa. Motivos como ir de compras, salud, ir al médico, ir a estudiar, a trabajar, ocio, actividades recreativas, ir al cine, al parque, a un centro comercial. Las visitas a un familiar, a un amigo, por un cumpleaños. Y quizás también los trámites que solíamos hacer de vez en cuando. Pero estos motivos se han visto cambiados por el tema de la pandemia. Ya no se nos permite salir a recrearnos, las visitas están restringidas, el estudio, todos lo estamos haciendo, si tenemos la bendición, de manera virtual. Y lo que sí se nos permite decir, hacer compras, pero básicamente para alimentación, ir por temas de salud, trámites en los bancos que están abiertos. Y el trabajo ha cambiado. Aquellos que tenemos la posibilidad, estamos haciendo teletrabajo. Y aquellas profesiones que son vistas de manera esencial para nuestra sociedad en este momento, como son los profesionales de la salud, la limpieza pública, las autoridades, ellos sí están teniendo la oportunidad de salir a trabajar para cuidar de nosotros. Entonces, viendo todos estos motivos que teníamos antes para salir de casa, podíamos decir que hablar de movilidad urbana es hablar de vida cotidiana. O era, antes de la pandemia, hablar de vida cotidiana. Porque la movilidad es una actividad derivada. Nos movemos porque tenemos un motivo. Teníamos el motivo de ir a trabajar, estudiar, a visitar a alguien. Y si no, nos quedábamos en casa. Y ahora que ya conocemos un poco qué es el término movilidad, vamos a ver cómo la movilidad se relaciona al acceso a la ciudad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad? Y tendremos todos igual acceso a la ciudad. Quizás muchos de los que estamos viendo ahora esta charla somos personas que contamos con salud, que podemos desplazarnos libremente por la ciudad. Pero podrán hacerlo de igual forma todos los que vivimos en esta gran ciudad. Las mujeres embarazadas podrán tener facilidad para subirse a un bus y realizar un desplazamiento de manera tranquila. Una persona con obesidad se siente cómoda en un medio de transporte donde todos van apiñados. O un padre o una madre de familia empujando un carrito de bebé. Una persona en silla de ruedas. O quizás algunas limitaciones físicas o visuales que puedan tener. O aquellas que incluso no se ven como una persona con autismo. En el cual esta persona se siente sobreestimulado por los ruidos y por las luces de la ciudad. ¿Tendremos todos igual acceso a nuestra tan quietita lima? Y es que antes, cuando hablábamos de accesibilidad, solo pensábamos en el territorio. Era un atributo territorial y se medía conforme a las isocronas. Iso, digo, cronas, tiempo. Entonces eran áreas de igual tiempo de viaje. Y se ponían en un mapa. Y se determinaba el punto A. Y entonces, ¿cuándo tomaba ir del punto B al punto A? ¿Era ese tiempo igual que ir del punto C al punto A? Si es que era igual, estábamos hablando de que eran dos lugares, B y C, igual de accesibles al punto A. Pero ahora, el término de accesibilidad ha cambiado completamente. Ahora, cuando hablamos de accesibilidad, tratamos de incorporar muchos más atributos, como son las características personales que mencionaba hace un momento. ¿Será igual de seguro para una persona moverse, siendo hombre, que siendo mujer, a determinada hora del día? ¿El nivel de renta condicionará nuestra accesibilidad? ¿El hecho de poder costear un transporte muy rápido, con el teatro politano, frente a tener que tomar uno o dos buses para llegar al mismo punto? ¿Tendremos desde todos los puntos de la ciudad igual disponibilidad de transporte? ¿La edad será un limitante? ¿Podrán los niños, igual que los adultos mayores, igual que los adolescentes o que los adultos, moverse por la ciudad? ¿Cualquier hora del día es igual, en cuanto a accesibilidad? Y no menos importante, la estructura urbana, porque nos movemos sobre un soporte que es el territorio. ¿Cómo está diseñada nuestra ciudad? ¿Fue diseñada con antelación? ¿O fue creciendo y acomodándose al ritmo al que iba aumentando su área? Entonces, ahora vemos que la accesibilidad tiene más características que solo ser un atributo relacionado al territorio. Por tanto, la accesibilidad, hablando en términos de movilidad, es la capacidad de las personas de poder llegar a un lugar determinado con un esfuerzo razonable, en cuanto a costo, tiempo. Y podemos ver, si es que hemos ido reflexionando en todas estas diversidades de personas que cohabitamos en la ciudad de Lima, que en nuestra capital no existe una estructura homogénea. Que no todos tenemos la misma accesibilidad. Y ahora, que ya sabemos un poco qué es la movilidad y qué es cuando hablamos de accesibilidad y movilidad, vamos a ver la movilidad en tiempos de la pandemia. ¿Qué cambió o cómo cambió la movilidad con el COVID-19? Uno, nuestro acceso a la ciudad ahora es limitado. Ya no podemos hacer uso libremente de los parques, de salir cuando quedamos. Ahora tenemos que guardar un poquito de cuidado y quedarnos en casa. Y también tenemos que guardar el distanciamiento social cuando tenemos que salir para hacer compras o más. Y hay personas dentro de nuestra sociedad que están muy limitadas y que preferimos, para cuidarnos, evitar que salgan. Hablamos de los adultos mayores, de las personas con obesidad o con ciertos factores de salud agravantes. Y nuestros motivos, todos estos motivos que teníamos para salir de casa, se redujeron a tres. Compras, salud y trámites. Pero la vida en las ciudades debe continuar. Y si todo sale bien y si Dios quiere, en unos días nosotros estaremos comenzando el desconfinamiento. Pero esperemos que no continúe con el modelo anterior. Y es que tampoco podemos decir que todo fue malo con el COVID-19. Pues nos trajo ciertas lecciones. Nos demostró que el planeta sí se recupera si dejamos de subirnos al auto. Que el teletrabajo sí funciona. Que apoyar las economías locales ayuda a todos. Que podemos vivir sin comprar tanto y de manera tan excesiva. Que o nos unimos o no sobrevivimos. Y que los médicos, maestros, personal de transporte, personal de limpieza pública y agricultores. Son personas de profesiones muy valiosas para la sociedad. Y que los medios de movilidad urbana sostenible, una vez más, nos ayudan a salir de una crisis. Nuestra noble bicicleta. Y también nos dimos cuenta que la contaminación es una normalidad a la que no queremos volver. No queremos volver a unas calles llenas de coches, de autos. Esto lo decía hace unos días Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Y en ese contexto, ahora sí, nos vamos a la bici. Entonces ya hemos visto que es la movilidad, la movilidad y el acceso a la ciudad. Cómo cambió nuestra movilidad la pandemia. Y ahora vamos a ver si es que la bicicleta es la solución. Entonces, ¿qué ventajas trae fomentar la bicicleta en las ciudades? Trae muchas, pero hemos precisado aquí solo unas cuantas. Primero, congestiona el transporte público. Eso hace que las personas que realmente tienen la necesidad de subirse a un medio de transporte colectivo o público, lo puedan hacer sin la presión de todas aquellas que podrían movilizarse en bicicleta. Mantiene la distancia de seguridad entre usuarios. Evita el uso masivo de automóviles particulares. Y esto está con asterisco. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de manera adecuada y no proveemos realmente de seguridad y de ciertas regulaciones para el uso de la bicicleta, podemos hacer que, al contrario, se fomente que para no subirse al transporte público, los que tienen auto comiencen a subirse a sus autos más a menos. Por último, permite la actividad física y tiempos de recreación mientras nos movilizamos. Quizás los parques, los gimnasios u otros centros donde hacíamos actividad física seguirán cerrados. Y poder hacer una actividad física y recreativa al mismo tiempo que nos trasladamos a donde tenemos que llegar, es un punto muy positivo y que lo trae la bicicleta. Y muchas más que en este momento no las vamos a contar. Entonces, vemos que trae la bicicleta muchas ventajas. Sí, es cierto. Pero también hay algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Por mencionar algunas, primero, el concepto de bicicleta. La bicicleta tiene que comenzar a ser vista como medio de transporte y no como una herramienta de ocio. Cuando empezaba la cuarentena y en España las personas que tenían una bicicleta se comenzaron a subir en ella para trasladarse a los puntos de manera segura, eran constantemente perseguidos por los policías. Pues pensaban que estaban saliendo a pasear o a hacer alguna actividad recreativa. Porque en muchos de nosotros todavía se asocia únicamente la bicicleta con una actividad de ocio. Lo otro es que podamos garantizar la intermodalidad con transportes colectivos o públicos. Intermodalidad es un término que usamos cuando hablamos de más de un transporte. Es decir, la posibilidad de poderte subir a tu bicicleta, tomar un bus, bajar y caminar hacia donde tenías que llegar. Eso es intermodalidad. Y para ello, para que se dé la intermodalidad, tenemos que reducir las restricciones a subir a las bicis al transporte público. Nuestro tan querido metropolitano tenía esa ventaja de que podía subir una bici, pero bajo ciertas condiciones. Uno, tenías que tener una bicicleta plegable. Y otro, era solo en aquella franja horaria, solo aquella franja horaria, en la que no había mucha gente. Entonces, hay que flexibilizar un poco estas restricciones. Y si no contamos con esos medios, pues debemos poder facilitar estacionamientos seguros para bicicletas. En centros de trabajo, en estaciones de transporte público y en puntos estratégicos. Porque no sería bueno que te subas a tu bicicleta, hagas todo el esfuerzo, la dejes en un lugar y cuando regreses, ya no la encuentres. Eso, pues, desmotivaría a muchas personas. Y ahora, que ya tenemos una idea más clara, vamos a ver qué está pasando a nivel mundial con respecto a estas iniciativas de promoción de la bicicleta. Comenzamos por la región de París, que ganará 650 kilómetros de infraestructura ciclista. Y esto lo hará con un bono, no poco, de no poco. Este bono será de 300 millones de euros. Y se invertirá en urbanismo táctico e inversiones permanentes. Haciendo un paréntesis, el urbanismo táctico es un urbanismo que se pone en actividad cuando hay situaciones que requieren que las ciudades salgan y sean resilientes, como en este caso, la crisis. Entonces, con manera sencilla, con formas muy sencillas y simples, se acomoda, se reestructura la ciudad para darle solución sin tener que invertir tanto. Segundo, seguimos en otra ciudad de Europa, Barcelona. 12 kilómetros de calles para peatones y 21 para asististas. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la dieta de carriles. Lo que va a hacer es reducir el espacio del coche, de los autos, a un solo carril y va a ampliar las aceras hasta 4 metros. Va a ganar 4 metros, lo que va a permitir que las personas que vayan andando puedan mantener el distanciamiento social. Y esto, una vez más, lo hará con intervenciones de urbanismo táctico. ¿Con qué? Con pintura y delimitadores físicos. Nada más que eso. Y ahora, también. Carriles temporales en Alemania. Berlín, que era la ciudad de automóvil en Alemania, Volkswagen, ahora ha duplicado temporalmente la anchura de los carriles. Como pegando en el suelo una raya amarilla. ¿Y qué es algo también importante que ha hecho? Porque si todos nos vamos a comenzar a subir en las bicis, los que tenemos bicicleta, imagínense cuánto nos sacábamos esa bici, cuán empolvada estará, la cadena no tendrá mantenimiento, los frenos, no sé si serán los más seguros. Y entonces Alemania ha tomado esta medida. Que las tiendas de reparación de bicicleta van a estar líneas de limitaciones de apertura y van a poder abrir al igual que los talleres mecánicos. Dejamos Europa y ahora nos vamos a Latinoamérica. Ciudad de México. Ciclovías temporales como plan de contingencia por el COVID-19. El plan inicial para la intervención contempla 131 kilómetros de ciclovías divididos en 8 tramos. Con esto cuadruplicarán sus ciclovías. Y algo muy importante. Esto no lo hicieron las autoridades sacándolo de sus cabezas. Esto lo hicieron a través de una propuesta que contó con un periodo de participación ciudadana por través de redes sociales. Entonces le preguntaron a la ciudadanía por dónde deberían de pasar estos carriles. Por dónde se sentirían más seguros. Y ellos mismos trazaron principalmente carriles. Lo cual es muy positivo. Porque cuando les pidas a los ciudadanos que se suban a la bicicleta van a apropiar más esta política porque va a haber nacido de ellos. Otro caso, ya más cerca, en Bogotá, Colombia. 76 kilómetros de ciclovías temporales. 76. Podría sonar poco. Pero es que Bogotá ya tenía más de 550 kilómetros de ciclovías. Entonces las está ampliando. Y está poniendo ciertas condiciones adicionales. Como un horario temporal. Se podrá transitar por esta ciclovía desde las 6 de la mañana hasta las 7 y 30 de noche. Y también ha dado ciertas recomendaciones. Portar antirreflejantes. Seguir indicaciones de tránsito. Y planear con anticipación el viaje. Y es que si la ciudad se va a convertir en una gran ciclovía no podemos comenzar a salir todos a manejar como del lugar. sino que debemos de hacerlo de manera ordenada, respetando al peatón, a las demás personas con las que convivimos en la ciudad, para demostrar que los ciclistas podemos ser una alternativa para este cambio. Y así llegamos al caso peruano. El titular de un periódico virtual decía Perú desde Lima configurará 301 kilómetros de infraestructura ciclista. 301 kilómetros. Pero, ¿cuál era nuestra realidad en cuanto a infraestructura antes de la pandemia? Bueno, teníamos 114 kilómetros de ciclovías divididos en 70 ciclovías hechas sin un plan rector dispersas en 14 distritos y no tenían un origen y un destino claro. Es decir, que teníamos ciclovías fragmentadas por nuestra ciudad. Pero no por toda la ciudad. Solo en 14 distritos. Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa del gobierno peruano? Va a haber un plan de movilidad sostenible frente al COVID-19. ¿Cómo va a empezar esta primera etapa? Lo primero, conectar con la infraestructura ciclista existente. Con estos más de 200 kilómetros de ciclovía fragmentados en 14 distritos sin lugar, sin origen y final definidos. Y vamos a comenzar a conectar. ¿Quiénes queremos que se suban a la bicicleta? Queremos que el 30% de los viajes que eran hechos en vehículos motorizados y que abarcaban una distancia de menos de 20 kilómetros se cambien ahora y se realicen en bicicleta. Este número queremos consolidar 301 kilómetros de infraestructura ciclista. ¿Con qué? Con el término urbanismo táctico. Y, si es que el señor lo permite, se busca que esta infraestructura que se va a implementar en el caso de la pandemia logre ser permanente. Y así crecer hacia los distritos que no han tenido anteriormente infraestructura ciclista. Se llama que solo había en 14 distritos de nuestra ciudad ciclovías. Y ahora se quiere implementar estas vías exclusivas para ciclistas en distritos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan del Llan, Coman e Independiente. En el mapa podemos ver que esto se pretende hacer entre etapas. ¿No? Una primera etapa con 142 kilómetros, luego una segunda con 89, y por último una tercera simplemente 70 kilómetros de ciclovías. ¿Y hacia dónde apuntan las ciclovías? De acuerdo al mapa que han hecho, estas ciclovías estarían cubriendo el área del 66% de acceso a los establecimientos de salud. Y entonces la pregunta sería ¿Estamos todos incluidos dentro de este plan? ¿Recuerdan que hace un rato hablábamos de accesibilidad y movilidad? ¿Podrá una mamá o un papá que está empujando un cochecito subirse una bicicleta? ¿O una persona que va en silla de ruedas o con muletas? ¿O que es ciego? ¿Podrá una persona con obesidad agarrar la bici y comer la pedalia? ¿Apoyamos la bici? Sí. Y también lo que apoyamos es el derecho universal de acceso a la ciudad. Y hace poco María Esperanza Jarrasco, presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima, pronunció que a partir de la identificación de que el 70% de los viajes urbanos se realizan en 7 kilómetros en modos motorizados, son el objetivo actual para evolucionarlos en viajes en bicicleta aprovechando la orografía de la ciudad. ¿Bastará tener la orografía a nuestro favor para subirnos a una bicicleta? ¿Bastará con que Lima sea una ciudad relativamente plana donde no llueve en exceso para decir que todos podremos subir a esos vehículos? Pues ahora analizaremos un poquito en base a un estudio que les comenté que pude realizar mi tesis de maestría y este estudio consistió en encuestar a 500 ciclistas urbanos de Lima metropolitana ciclistas que ya se movían como o utilizaban la bicicleta como medio de transporte y veamos un poco los resultados tenemos la distancia y el tiempo total que les demandaba a diario moverse en bicicleta distribuidos según la renta la renta era un factor de accesibilidad y vemos que aquellos que estaban en el estrato bajo de ingresos tenían que recorrer en más de un 70% distancia de más de 8 kilómetros y lo que les demoraba más de una hora de traslado personas que ya utilizaban la bicicleta para moverse por la ciudad ¿qué pasará con aquellos que utilizaban de manera diaria los transportes motorizados? ¿podrán de pronto subirse y pedalear más de 8 kilómetros lo que equivaldría a pedalear más de una hora? ¿y qué pasa si lo vemos en cuanto a la estructura? hablábamos del territorio y la estructura de nuestra ciudad acá tenemos los datos de la zona de origen de los ciclistas versus la zona de destino y podemos ver cómo nuestra estructura y cómo el hecho de que Lima sea una ciudad altamente centralizada hace que todos independientemente de dónde vivamos en más del 50% de los casos tengamos que movernos a Lima Centro para cumplir para cubrir nuestras necesidades básicas como salud educación trabajo y en ese sentido cabe preguntarnos ¿quiénes se beneficiarán del nuevo plan de movilidad urbana frente al COVID-19? ¿cómo se superarán las distancias mayores a 7 kilómetros? ¿estamos pensando en una alternativa segura sostenible y accesible para todos? en particular para las mujeres las personas adultas mayores las personas con alguna discapacidad pues todos tenemos derecho a acceder a nuestra ciudad y frente a eso proponemos algunas medidas un poco sencillas y breves para cerrar la charla ¿no? darle prioridad también a los peatones ¿cómo? con algo sencillo modificar los semáforos peatonales para evitar esperas ¿cuántos de nosotros no hemos esperado interminablemente a que cambie el semáforo del cruce de la Javier Prado con la Arequipa? ¿qué pasaría si en este contexto todos volvemos a esperar ese semáforo? estaríamos aglomerados esperando cruzar la pista con cambiar y darle más prioridad más tiempo a los peatones esto sería evitado otro es que una vez que se acabe el estado de confinamiento debemos de seguir fomentando el teletrabajo para aquellos que sí pueden seguir trabajando desde casa y así seguir reduciendo la necesidad de desplazarnos para aquellos que de todas maneras tienen que movilizarse hasta su centro de labores podemos tomar medidas flexibilizar los horarios de eso y de salir y así no se tendrían que aglomerar en el metropolitano o esperando al bus a una hora sino que habría durante todo el tiempo de manera escalonada personas que entren y salgan de sus trabajos y por último fomentar otros medios de transporte sostenible y la micromovilidad y así hemos terminado esta charla acerca de si podemos realmente frenar al COVID-19 pedaleando en bicicleta esperamos que haya sido de su agrado muchas gracias por todo el tiempo que han brindado por el interés y si tienen alguna pregunta pues les estaremos respondiendo muchas gracias y recordemos que la accesibilidad debe deprimar a la movilidad porque no podemos hablar de movilidad sostenible sin antes haber garantizado un acceso universal a la ciudad gracias